Cienfuegos aumenta considerablemente el número de casos de pacientes confirmados con la COVID-19. Un recorrido por el servicio del Cuerpo de Guardia del Hospital Provincial evidenció la necesaria reestructuración de las diferentes áreas para ofrecer una asistencia más rápida y eficiente a quienes llegan con síntomas asociados al nuevo coronavirus. Prácticamente el Cuerpo de Guardia ha colapsado. Nos dio la posibilidad también de pensar todos los días en qué más podemos hacer al día siguiente. Al día siguiente que los papeles se han adelantado 24 horas a ese problema. Prácticamente vamos a poner el hospital en función de la COVID-19 que nos permita solo tener dos o tres salas para las cosas muy urgentes que se han estado hablando aquí en la mañana como hoy. Nosotros tenemos que prepararnos a la provincia para ir a una situación mucho más compleja en los próximos días que lo que tenemos actualmente hoy. Por tanto, de 20 a 25 gamas que tengamos una terapia intensiva hoy, nosotros tenemos que buscar rápido creándole las condiciones que lleve una terapia intensiva, por lo menos 50 o 60 gamas, de terapia intensiva. No es solo la positividad de la cepa, sino es el daño que genera en una persona de muy poco tiempo ponerse grave una persona. Y eso con los incrementos de números que ya está teniendo hoy la provincia y que discutimos hoy en la mañana en el Grupo de Trabajo Temporal, evidencia que para los próximos días vamos a estar en una línea ascendente de casos positivos todos los días. Si le sumamos los más de 4.000 que están en estos momentos aislados en sus casas positivos, que evidentemente, como decía el Salvador, ya esos contagiaron al interior de la casa, esos serán casos que se irán convirtiendo positivos en los próximos días también. Entonces yo creo que tenemos que desde ahora ya concebir, como ustedes lo tienen previsto, qué más podemos crecer pero qué hay que demandar. Es de las indicaciones que se nos ha dado y que esa demanda la tenemos que plantear en la videoconferencia de la provincia con el Grupo de Trabajo Nacional. Hay que demandar, el país tiene que saber que si en fuego se necesitan 20 ventiladores o que se necesita un incremento, no sé, de equipos para oxigenación en la sala a partir de las condiciones que se están creando. Según informó la doctora Yajén Pomárez, directora de la institución, en toda la re hospitalaria que incluye los diferentes centros destinados para el aislamiento de pacientes sospechosos y contagiados con la COVID-19, existen nuevas disponibilidades de camas, otras condiciones materiales y del personal de trabajo, en varias áreas para contribuir al servicio asistencial e higiénico. Y para la atención al paciente grave está bien pensado el plan de expansión en el propio hospital, que tiene que ver con tres lugares, posibilidades en la sala de hematología, posibilidades en la sala de quemado y posibilidades en el salón central. Lo que quiero demostrarle que el tema de la estructura y la capacidad de expansión, es decir, la organización de todo lo que está pensado está bien diseñado. A eso le falta un grupo de recursos, algunos son recursos materiales, otros son recursos humanos, otros son insumos. Hay que prestarle la máxima atención al grado y tratar de disminuir la letalidad que estamos teniendo en estos momentos en el país. Y para eso crear todas las condiciones. Para eso crear todas las condiciones, incluyendo los recursos que sean necesarios, o sea, hay gente a comprarlo, se va a poner financiamiento centralmente del país. Entonces yo creo que necesitamos que hoy, antes de llegar a la videoconferencia a la cual ustedes nos puedan presentar ya en Zapador un análisis de cuáles son esas necesidades que de incluir o de necesitarse recursos humanos también, yo creo que tendríamos que valorarlo, sobre todo para el manejo de la terapia, porque allí evidentemente necesitamos especialistas bien capacitados para el manejo del incremento de cámaras que pudiéramos tener allí en el CEA y que pudiéramos tener incluso aquí en el estado de la vida. El protocolo de atención asistencial de la red hospitalaria demanda con urgencia cambios, lo que permitirá contrarrestar, aunque no a corto plazo, el alto nivel de incidencia de contagio por la COVID-19 en Cienfuegos. Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.